Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ni gastos superfluos, tampoco insanas complicidades, ni caeré en la tentación de la adulación palaciega, afirmó Rutilio Escandón Cadenas al tomar posesión como gobernador del Estado. Sigue aquí minuto a minuto toma de poder de Rutilio Escandón en que apasen presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, enfatizó, No solaparé a ningún funcionario corrupto, ni familiares traficantes de influencias, soy un hombre formado en la cultura del derecho y se aplicará la ley sin distingo alguno, no habrá tregua contra la corrupción y la impunidad, afirmó, Durante la sesión solemne del Congreso del Estado, presidida por la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, afirmó que asume el cargo con alto sentido de responsabilidad para trabajar por el bienestar de Chiapas. La política económica se concentrará en cuatro ejes, desarrollar los sectores clave de la economía, generar empleos de calidad y bien remunerados, incentivar a la economía interna y reducir los niveles actuales de endeudamiento. Se desata violencia tras toma de protesta del gobernador de Chiapas, el Estado inicia una nueva etapa de su historia, el pasado primero de julio, la ciudadanía nos dio un triunfo indiscutible y contundente, Convocados todos en torno al proyecto alternativo de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que se abre el camino de la Cuarta Transformación de México, dijo, Agradezco al pueblo por creer y estar convencidos de nuestra plataforma política, agradezco a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por tantos años de caminar. Juntos en diversos proyectos tenemos en común ser gente del pueblo, venimos de familias del esfuerzo y del sentido de orgullo y pertenencia a sus raíces y convivimos con la gente más humilde del sur de México. Chiapas cuenta aproximadamente con 5,5 millones de habitantes, una población multietnica y son en su mayoría jóvenes. Con fuerza y energía, las personas en entre 15 y 64 años constituyen el 60,3% de su totalidad, es un potencial de desarrollo, al que apoyaremos con las nuevas estrategias y programas, añadió el mandatario. Uno de los retos es propiciar el desarrollo de los sectores agropecuario, agroindustrial, turístico, hidroeléctrico, industrial y tecnológico, promover la utilización y desarrollo de energías renovables, revitalizar las inversiones, incrementar las capacidades de comercialización en mercados nacionales e internacionales orientado a la reactivación del mercado interno y empleos. La política de desarrollo económico se sustentará en el gasto público, se buscará sinergias entre la inversión pública y privada para impulsar el desarrollo y un crecimiento económico sostenido, el fortalecimiento de empresas que apanecas que incrementen el contenido de insumos locales, o bien, produzcan en nuestro territorio, apuntó Escandón Cadenas. ¡Suscríbete al canal!